Y si adelante, expresando sentimiento, con su voz en cada interpretación, el ídolo guasabacino, con producciones chinito, para ti, para ti, corazoncito. Recorriendo la costa, la sierra y la selva. Obellata, arma, perla de los andes, ciudad, jardín, de lindas noquetes, en tus bañes, cerros y campiñas, hace respirar aires venenosas, hace respirar aires venenosas. A por tus majares y por tu clima, a tarma querida, todos te admiran. A por tus majares y por tu clima, a tarma querida, todos te admiran. A tarma querida, todos te admiran. A tarma querida, apreciada y admirada, bella perla de los andes, tarma, a ti te canta el ídolo guasabacino. A tarma, tambor, palcayaco, bamba, aguasabacita, puigua y coloca, son los pueblos de trabajo y lucha, pa' que enaldecen toda mi prestigio, pa' que enaldecen toda mi prestigio. A tarma, también se lucha por su grandeza, pa' que en Cachillaco, Santa Rosa y Casca, pa' también se lucha por su grandeza, pa' también se lucha por su grandeza. A tarma, también se lucha por su grandeza, pa' que enaldecen toda mi prestigio, pa' que enaldecen toda mi prestigio, pa' que enaldecen toda mi prestigio, pa' que enaldecen toda mi prestigio. Vamos a empezar, vamos a bailar, con el estilo y el sabor, el ídolo guasabacino, los talentosos del sur, sí señor. Ay, ay, así, 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 baila, 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 Carlos Roca Torres y hermanos, peruanos triunfadores, respaldando el trabajo del ídolo guasabacino, ahí con cariño. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Dale, dale! ¡Con más ganas, con más gusto! ¡Pura alegría, puro sabor! ¡Pura jarana! ¡Y para los carmeños, en el Perú y el mundo! ¡Una más, así no más!